Hola chicos, Juan Francisco David, el entrenador, uno de los entrenadores en realidad. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Contentos me imagino, no? Contentos, felices, llegados hace poco. Hace muy poquito. ¿Ayer llegaron? Ayer. De Salta, ahí fue el campeonato. Sofía Fouzes, ¿cómo estás? Felicitaciones. Gracias. ¿Capitana? Sí. Además, muy bien. Bueno, ¿por qué este equipo? Yo lo presentaba recién, para que la gente entienda, le dicen la camada gloriosa. Vos me vas a poder hablar que venís de todo este proceso. Sub-14, Sub-16 y 18 ahora, ¿no? Sí, le decimos la camada gloriosa porque en Sub-14, creo que fue en el año 2015, salimos campeonadas en Venado Tuerto, después en Sub-16 ganamos acá en Pranada y ahora en Sub-18 en Salta. Bueno, intratable las chicas. La verdad que sí. Esta camada. Un equipazo. Vos las agarraste ahora. Un equipazo. A nosotros nos tocó el proceso de este año, del 2019, porque hace varios años venimos acompañándola, ayudando y cada entrenador en su club. Y bueno, por decisiones este año nos tocó ser los entrenadores. Estamos muy felices y comparto totalmente un equipazo. ¿Por qué este seleccionado se queda con este título? Porque la verdad que han arrasado. Invictos, un goleo alto, pocos goles. Encima me dicen uno que no fue. Para mí, lo que más ayudó al equipo a salir campeón era la química. O sea, lo venimos formando desde Sub-14. O sea, hay conocimiento, ¿no? Sí. Y nos conocemos entre todas. Aparte, jugamos todos los fines de semana en contra. A veces hubo juntas. Y para mí es lo que hace la diferencia. Vos que las tenés ahora, ¿notaste lo que dice ella? Esa unión, ese conocimiento. Tal vez ese es jugar de memoria, ¿no? Comparto. Es fundamental que el grupo esté bien para estos torneos. Son torneos cortos que se dan en 4 o 5 días. Y uno tiene que tratar de dar lo mejor en cada partido. Y para poder lograr eso, evidentemente, se necesita estar bien como grupo, individualmente en la cabeza. Y bueno, creo que ellas han logrado todo. Y además de tener talento y hacer muy bien las cosas dentro de la cancha, como lo hacen. Seguro. ¿Qué te dicen los números, no? ¿Qué te dicen a vos como entrenador? Lo repasábamos recién. Son 17 goles a favor, tan solo uno en contra. Fue el de la final. Y los partidos invictos. Un empate y 5 victorias. ¿Qué te dejan estos números? Disculpa. En la primera charla del torneo, una de las primeras cosas que teníamos como objetivo, como equipo, era ser el mejor equipo defendiendo el torneo. Ah, bien. Y bueno, creo que se logró. En 6 partidos recibimos un gol. Y bueno, como dice ella, es anecdótico en este momento, pero encima el gol no era válido. Así que nos hubiésemos venido con el arco invicto. Pero creo que... No jugó, no jugó. No jugó, no jugó. Pero creo que fue fundamental el trabajo de todo el equipo, como le decimos siempre, desde la delantera hasta la arquera, de cada minuto de tener en cancha, entregarse al 100% para el equipo y sobre todo para la función defensiva, que es la que más cuesta en el deporte. Totalmente. Porque a todos nos gusta jugar con la pelota, con la bocha, con el elemento que sea. Lindo y bonito, pero para adelante, pero para atrás por ahí nos olvidamos. Es difícil correr para atrás. Y creo que es lo que más tenía este equipo. Sacrificio, esfuerzo. Y que nunca especularon. Una de las cosas que a ellas le deben quedar grabadas era no especular y tratar de dar el 100% en todos los partidos. Sofía, ¿ahora qué con este grupo? ¿Con qué sueñan ustedes, vos que sos la capitana? ¿Qué hablan con las chicas? ¿Qué se imaginan en un futuro, ya logrando este ascenso? Con las chicas charlamos que este era el camino y que es lo que nos queda. Emociona, bueno, hay emoción, ahí está. ¿Por qué la emoción, vos que las conocés? Y porque cuesta, no es fácil tener tanta química como ha logrado ella y tener resultados. Como que se quieren, no se hacen de muy chiquitas. Hay que considerar que el hockey de Entre Ríos no está entre el mejor hockey del país. Cuesta mucho llegar hasta donde intentamos llegar, cuesta mucho jugar entre los mejores del país. Bueno, cuando uno va teniendo resultados y se va acercando seguramente a ellas, que son las que sueñan seguramente en algún momento conseguir algo individual también de poder llegar a la primera, llegar a jugar entre los mejores del país y por ahí sentirlo tan cerca pero tan lejos a la misma vez creo que se produce en estas emociones. Seguro. Todo cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta mucho. Cuesta mucho y más en, como te digo, que Entre Ríos no es de los primeros planos a nivel país. Entonces, cada esfuerzo que ellas hacen, cada torneo que juegan y sobre todo dejando todo para Entre Ríos, creo que eso produce emoción en ellas, digamos. El intentar llegar y saber que cada vez estamos más cerca y que se puede sobre todo. Entonces valen las lágrimas. Vale, vale, vale. Sofía, toma un poquito de agua. Saludos al viejo, al tío que anda ahí ocupado cada uno de los suyos, lógicamente. Felicitaciones, entrenador, y saludos al plantel también. Lógicamente no estamos todos porque no se puede, pero ustedes son los representantes. Totalmente. Dejame aclarar que somos un cuerpo técnico. Ahí está. Que además de mi persona, perdón, como entrenador, está Enzo Prelli, que también es entrenador, Alexis Leriche, que era el preparador físico, y Mariana Pagola, que era la jefa de equipo. Y bueno, toda la gente que colabora y nos ayuda día a día para poder lograr lo que nos tocó hoy en día. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Muy bien, los protagonistas del hockey sobre césped, con emoción y todo, aquí en Telediario. Seguimos así. El embajador argentino.